Llegaron corriendo hasta una comisaría en Molina, dos funcionarias de un jardín infantil, una de ellas con una niña de un año que segundos antes había empezado a quedarse sin aire, víctima de lo que sería una apnea del llanto. Su reacción fue no sacar el llanto, ella dio un llanto muy pequeñito y luego se quedó sin aire, sin respiración. Silencio inquietante que alertaba la interrupción involuntaria de la respiración y que ponía en riesgo la vida de una niña en etapa de lactancia. Este tipo de apnea emocional no, no lo produce ninguna enfermedad. El niño cuando es sometido a una situación de estrés, a una situación de angustia, a ellos les cuesta mucho sacar, entre comillas, la respiración. Por lo tanto ocurre eso, que el niño se queda en ese momento sin respirar y por un tiempo variable. Momento crítico que pone a prueba la templanza de quienes están a cargo de guaguas y que exige saber de primeros auxilios en un momento clave. La verdad no, no, porque como nunca me ha pasado. Ah, eso no sé, no sé. Si no, no sé exactamente cómo es el procedimiento. Conocimientos que son fundamentales para enfrentar una urgencia y que para este enfermero requiere mantener la calma en todo momento y aproximar al bebé al cuerpo del cuidador para que el ahogado pueda reaccionar. Al tomarlo tengo que consolarlo, apapacharlo como uno dice, lo que es piel con piel. Esta maniobra ya debería el niñito empezar a respirar por sí solo y uno lo hace, uno lo acaricia. Ya unos pequeños golpecitos en la espalda, uno lo puede observar. Si sigue con el apnea, le sopla, el niñito tiene que reaccionar, ¿cierto? Y lo seguimos apapachando, ¿cierto? Y si es muy prolongado tengo que llevarlo al servicio de urgencia lo antes posible. Pausa la respiración que no es poco común en lactantes y que requiere de la atenta mirada de adultos. Saber reaccionar es fundamental, tal como ocurrió con esta niña, que tras ser asistida por carabineros y atendida en el hospital, logró superar el angustiante episodio.